A la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Ay! Esa. ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lavó la cara de él? Por eso. Ese es porque no me respetas él. ¿Cómo es lo que hace eso? Oye, papá, le cuento que estoy yendo a un curso de magos. La verdad, estoy muy feliz porque el profesor nos enseñó a hacer buenos trucos, buenas magias. Esto nunca se había visto, desaparecer este palo. ¿Usted cree que yo soy capaz? Que está yendo por allá grupos de vagos, ¿verdad? ¡Vamos! No, de magos. ¿Cuál cuento de vagos? Magos. Yo soy capaz de hacer desaparecer esto, papá. Yo soy capaz de hacer desaparecer esto. Esto es algo de otro mundo. O sea, en la época en la que usted estaba, ustedes nunca vieron estas cosas. Esto es nueva generación de los tiempos alienígenas. Algo diferente, papá. La verdad. ¿Quieres ver? Está yendo por ahí. Está yendo por ahí. Está yendo por ahí. Pero sí, sí creen o no creen. Mire, presten atención, mire, mire. Analice la vuelta. A la cuenta de tres lo hago desaparecer. Uno, dos y... Espere, espere, espere. A mí no me venga aquí con pendejada porque usted sabe que yo no veo. Y viene por ahí a mamba. Tómame el pelo. ¿Qué es lo que va a hacer para desaparecer? Concéntrense, concéntrense, mire. Mire que no es mentira. Corre un poquito para acá. Mire, concéntrense, mire. Mira, a la cuenta de tres. El palo lo hago desaparecer, mire. Uno, dos y... Esa es magia, papá. ¿En serio? Esa es magia. Mire, pero yo le estoy diciendo, es que usted no cree. Estoy yendo a un concurso de mago, papá. Es una nueva clase. Por eso le digo, papá, la nueva generación. Esa es la nueva generación. Si quiere, escúlqueme. ¿Cómo ha hecho eso? Escúlqueme, escúlqueme, escúlqueme. La verdad, no, papá. O sea, esto... Yo le estoy diciendo, yo no tengo nada. Mire. No tengo nada. Mire, mire, mire. Oiga, ¿qué hizo el palo? Mire, pon... Póngale cuidado, póngale cuidado. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Al vaso suyo. Tres. ¿Sí? ¿Cómo lo pasó para acá? Por eso le estoy diciendo. Esa es la nueva generación, papá. ¿Cómo? Usted no cree. Uy, ¿cómo pasó eso, papá? ¿Cómo pasó eso? Por eso es que usted no... ¿Por qué no cree las cosas? Cuando yo le digo es porque yo soy capaz de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Yo soy capaz? No, eso... Es que usted... Yo no lo voy a enseñar. Ahora, póngale cuidado. Le va a hacer otra magia. Es tan mejor. Póngame cuidado. No, tremendo, sí. ¿Pero usted pensó que no iba a ser capaz? Por eso, papá. Ah, bueno, mijo. Eso es algo hiper. ¿Puedo estudiar allá también? Claro, usted puede ir a hacer los cursos, tranquilo. Cuando yo diga, cuente hasta tres y yo haga así, la leche va a salir y le va a caer automáticamente en la boca. En la boca. ¿En serio? Sí, papá. Eso es otro nivel. ¿Y eso también lo aprendió allá? Sí, todo eso nos lo está enseñando el profesor. Son trucos que eso nunca se habían visto en la vida. Eso es algo diferente. No, te da ganas para yo hacerle a los compañeros de trabajo. A los compañeros de trabajo, Abel. ¿Pero esta es la prueba? ¿Puede yo? Sí, yo la voy a enseñar, pero no es... ¿Usted no toca la bolsa? No, yo sin tocar la bolsa. Es más, yo me hago acá lejos. Entonces, va a alzar esto, así, 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 y abre la boca. Abra la boca. Abra la boca. Eso ahí. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, pero se va a concentrar. Concentre bien. Concentre bien, papá. Abra la boca. ¿Usted sale el chorrito y me cae en la boca? En la boca, sin yo tocarlo, sin yo tocarlo. ¡Vamos! Ok, se concentre. Concentración, concentración. Abra la boca. ¿Por qué no voy a tocar la bolsa? No, yo no voy a tocar la bolsa. Yo no voy a tocar la bolsa. Entonces, hágale. Abra la boca, ahí arriba. Más adelantico, ahí. Entonces, a la cuenta... Sí. Abra la boca. El chorrito y me cae en la boca. Y le cae en la boca. A ver, hágale, hágale, rápido. Concéntrese. Si quieres, con los ojos cerrados y concentrados. Y siento usted la boca, va. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¿Por qué está poco? ¿Y a usted? ¿Qué pasó? Con eso, por qué me lavo la cara de él. Por eso, ese... ¿Por qué no me respetas ese? Por eso, ese es el truco. Que no me respetas, si tú no. Pero ese es el truco, papá. No es el truco, ni qué nada. Pendejo, que no me respetas. Yo le dije a usted que... ¿Qué es esa hecha de leche con la jeta a usted? Le estoy diciendo, concéntrese. Pero, ¿por qué no se quiere concentrar? Salga de aquí. Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... No, espérate, cállate. ¡No, papá! ¡Ay! Yo también como un lobo, creyéndole. Ahí me das como rabia a mí mismo. También, no moda. ¿Cómo es ese? ¿Qué pasó? No, usted no moda. Eso es lo que me enseñó el profesor, para que usted le haga a sus amigos. Hágaselo a sus amigos. Yo soy un hombre de respeto. Yo no puedo... No, 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 no.